Bienvenidos a Yans al canal, que raro no que no me veáis en Dragon Ball Z Kakarot Hoy estoy en el canal, como os he dicho en el vídeo anterior, para enseñaros un videojuego Que para mi es uno de los mejores, o ha sido uno de los mejores de la saga Resident Evil Como ya sabéis hace bien poco, vale, han sacado el Resident Evil 3 Remake Y estamos aquí para hacer una review de lo que es el juego, vale Una review extensa de lo que es el juego, para que lo comprendáis, para que valoreis Y claro, todo esto es en base a mi opinión, vale No significa que sea el mejor juego del mundo por norma general Sino que para mi, este juego, para mi es más entretenido que el número 2, vale Que el Resident Evil Remake 2, vale Aunque los dos son muy buenos, es la tercera vez que me paso este juego Esta es la tercera vez, estamos jugando en Twitch, lo tenéis en la descripción Podéis entrar a ver mis gameplays y los trucos, podéis entrar a verlos al canal secundario Donde ahora mismo nos vamos a poner a grabar una serie de trucos y guías Para que podáis completar el juego Bien, este juego tiene varias dificultades, vale Lo tenemos aquí porque me he hecho el esquema Tenemos dificultad asistido Se va recuperando la vida del personaje Tenemos más balas, empezamos con un fusil Es todo más fácil, ¿no? Bien, me han llamado al teléfono y he tenido que cortar Como íbamos diciendo, la dificultad está asistido, está a la estándar Y luego tenemos varias dificultades para todos aquellos que quieran completarlo Con una serie de logros que vamos a comentar ahora mismo Una serie de méritos en la tienda De hecho, en esta review vais a ver uno de los combates contra Nemesis Para no haceros spoiler, he seleccionado uno medianamente intermedio Ni el del principio, ni el del final, vale Tenemos luego la dificultad infierno La dificultad... es como la Uncharted Está la dificultad fácil, normal, difícil, aplastante Pues eso, tenemos la dificultad hardcore, la dificultad infierno La verdad es que está muy bien el juego Duración, ¿cuánto dura este juego? Aunque gente ha dicho que este juego dura 4 horas Y es verdad, y hay un logro Que bueno, que te obliga a pasarte el juego antes de 2 horas Que está bastante bien Este juego posee, ¿vale? Posee la opción de... Bueno, la vez que lo completas por primera vez No duras 4 horas, duras más, ya lo digo yo Porque si vas mirando cositas y todo eso Se hace más entretenido Luego ya, una vez que lo pasas 2 o 3 veces Ya sí que lo haces dentro de las 4 horas Pero bueno, no está mal ¿Incluye varios finales? Como incluye el Resident Evil 3 Nemesis original No Aquí solo incluye un único y oficial final Del Resident Evil 3, ¿vale? No os lo puedo contar Pero para que sepáis Que solo incluye un final Después de deciros esto Me gustaría aclarar otra cosa ¿Resident Evil 3 cuenta con el modo mercenarios Que ya tenía el 4, el 3, el 5? No Para eso tenemos el Project Resistance Que la verdad es que está bastante bien Y me vuelven a llamar Así que tengo que volver a cortar el vídeo Ya no me interrumpen más A ver si puedo terminar esta review Quiero que todo quede de forma original Y no quiero hacer cortes Ni que quede profesional Quiero que sea algo más feedback Entre usuario y jugador Bien, como se iba diciendo Os he dejado una parte del Resident Evil 3 Esta es la que vamos a jugar ahora mismo Y cualquier gameplay Lo podéis ver en mi canal de Twitch Podéis ver cualquier guía En el canal secundario Que para eso lo utilizaremos Este juego sigue teniendo Combinaciones de plantas No está el azul, ¿vale? Las combinaciones explosivas Os las voy a enseñar En el canal de YouTube secundario Para que lo sepáis Si que está la hierba verde La hierba roja Si que hay lanzagranadas Si que hay pistola de modo infinito Y si que hay una cosa Que se llaman méritos Que son como unos desafíos Que podemos completar Y al pasarte el juego Por primera vez Se desbloquea una tienda En esa tienda tenemos Pues una pistola Con armas infinitas Los objetos estos Que me he comprado yo Que son objetos de ataque Para equipar el ataque Y derrotar antes a los enemigos Una serie de cosas Que hace que vuelvas a jugar al juego Como es mi caso Y ya son tres veces Las que me estoy pasando el juego Y aún me lo voy a pasar Varias veces más Porque como digo Este juego merece mucho la pena Hay gente que lo ha criticado Y hay gente que dice Que no le gusta Bueno Para gustos colores ¿No? Para gustos colores Pero a mi El Resident Evil 3 Remake El Nemesis Es uno de los que más me gustó En la Playstation 1 Y el 3 Remake Obviamente No me ha defraudado Si que es verdad Que tiene un par de finales más En la Playstation 1 Pero eso no significa Que hayan acortado el juego Ni nada Sino que es que El juego Tiene Lo que tiene No se puede Crear un juego Un juego nuevo La gente Está hablando Acerca de los De los Remakes Y está preguntando ¿Cuál es el siguiente Remake Que les gustaría ver De Resident Evil? Yo siempre recomiendo Que votéis por el 4 A mi en Resident Evil 4 Me gusta mucho Y ver un Ver un Reboot Del Resident Evil 4 Sería la leche Otra de las cosas Que se pregunta la gente Es ¿Puedo jugar al Resident Evil 3 Sin haberme pasado el 2? Si El Resident Evil 3 Nemesis Transcurre Acerca de unas 24 horas antes De empezar el 2 Entonces Su orden cronológico Sería Completar El número 2 El número 3 Perdón Nemesis Y después de pasarte el 3 Pasaros el 2 En el Nemesis Resident Evil 3 Nemesis Vais a pasar Vais a ir de paso En una sección Por la comisaría Comisaría Aunque no vais a ver Todas las puertas abiertas La comisaría Coño Comisaría Que manera Que manera más mala De decir comisaría La comisaría Va a estar abierta Y vais a poder acceder No desbloqueada Como en el 2 Pero vais a poder acceder Y eso es algo bueno Y Ahí vais a entender Por qué transcurre 24 horas antes Del suceso De Leon ¿No? Entonces ¿Qué nota le daría yo a este juego? Yo le doy un 8 Yo a mí me gusta Cuando hacen los Los remakes de los juegos Y me gusta Cuando hacen las cosas bien Y este juego A pesar De poder ser corto A mí Me gusta mucho Luego hay desafíos Como completar el juego En rango S Y lo que os he comentado Lo de la tienda Que incita a jugar mucho Yo ya os digo Me he pasado el juego dos veces Voy por una tercera Lo estoy haciendo en Twitch Por las noches Estamos jugando Nos le estamos pasando muy bien Y creo que eso es lo importante Y creo que eso es lo que hay que Que tener en cuenta ¿No? Entonces Voy a intentar Derrotarle Aunque va a ser algo complicado Bueno Con la munición infinita No No va a ser complicado Pero Vale Vale Vamos a pillar Vamos a pillar armas A ver si tengo Están muy guapos Los combates Armas No munición Iba a decir Me piro Tenemos el modo esquivar Que está muy bien Hay muchos objetos En la tienda Que nos van a ayudar Me ha pegado una hostia Que me ha empanado Ahí estamos Ahí quería yo llegar Ahí quería yo llegar Mierda Vamos por ahí Buena Buena esa A ver Eso lo estamos haciendo rápido ¿Eh? No puedo Pillar la munición De escopeta Me ha pillado Me ha pillado Y me ha hecho un Me ha hecho un cromo Vamos a curarnos Ahí está Ahí lo lleváis Ahora después de haberme Pasado el normal Y todo eso Estamos en asistido Para completar méritos Y desafíos Pero cuando tengamos Casi toda la tienda Comprada En directo Que es lo que quiero hacer El gran desafío De Resident Evil 3 Lo que sí que vamos a hacer Es este juego Lo vamos a pasar En modo infierno En modo hardcore Y vamos a intentar Obtener todos los trofeos De este juego Que es lo bueno Y una vez completado Ya pues a la estantería Hasta el día que queramos Volver a jugar Al Resident Evil Que está muy muy bien Se me está Se me está haciendo corto El juego Y cada vez tengo más ganas De volver a jugarlo La gente me dice Mark ¿Por qué estás jugando otra vez? Si ya te lo has pasado Pues la verdad es que es muy entretenido Completar los desafíos Y creo que cuando se compra un juego Si te gusta mucho El 2 no me entró tanto Porque no es de mis preferidos Pero el 3 sí Cuando tienes un juego Que te llama Como el Kakarot Como el Xenoverse Yo siempre recomiendo Realizar absolutamente Todos los desafíos Para que bueno Para que Funcione todo Todo bien Y todo vaya A la perfección Os voy a dejar aquí Voy a dejar el vídeo El vídeo aquí ¿Vale? Habéis visto una parte de Nemesis No quería haceros spoilers Si queréis ver la historia O ver como me lo paso Pues dos o tres veces más Que aún me lo había pasado Dos o tres veces más Podéis entrar en mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Me podéis seguir Y sobre todo Muy importante Darle like a este vídeo Porque creo que se lo merece Y el canal Va a tener reviews de juegos Y luego ya Si queréis Verme jugar A esos juegos Pues podéis entrar En el canal de Twitch Porque como este es un canal oficial De Dragon Ball Sí que es verdad Que la review La vamos a hacer En el canal Y espero que apoyéis Esta nueva sección Que se va a quedar para siempre Tenga visitas o no Y ya está Muchas gracias por estar aquí Por escucharme Nos vemos en un nuevo vídeo Y hasta la próxima Saiyans Chau 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 Gracias por ver el video.